El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, aseguró que existen dos formas para hacer frente a los retos que representan las pensiones y el costo de los servicios médicos. Implementar las contribuciones de la seguridad social o aumentar los impuestos generales. Al clausurar la Semana Nacional de la Seguridad Social, organizada por el Congreso, Cordero explicó que es importante velar porque los recursos que se asignen sean aplicados con transparencia, ya que son los servicios sociales la mayor prioridad de los mexicanos. Por su parte, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, aseguró que el gobierno tiene la obligación de proporcionar un estado de bienestar a cada mexicano, por lo cual el Congreso trabaja en generar un marco constitucional que establezca la seguridad social de manera universal. Ante titulares de instituciones de seguridad social, el secretario del Trabajo del Distrito Federal y diputados federales, el senador Fernando Enrique Mayanz Cannaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social, reconoció que el problema de fondo para financiar la seguridad social radica en un mercado de trabajo caracterizado por la informalidad económica, empleo de mala calidad y baja sindicalización. La Semana Nacional de la Seguridad Social abordó temas relativos a este aspecto de la protección de los mexicanos, su desarrollo actual y cómo mejorarla. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.